Eso es lo que hay que hacer limpiemos el camino busquémoslo a Él honrémoslo con nuestras ofrendas Para que Él bendiga a nuestros graneros y sean llenos con abundancia Y nosotros como ministros vamos a orar como elías abre los cielos, abre Señor los cielos Que de día esté tu nube sobre nosotros con tu bendición Que de noche sea una columna de fuego sobre nosotros mostrándonos el camino Y sobre nuestras vidas la gloria de Dios como un docel que nunca se ha quitado Yo no voy a dejar cerrar los cielos, les voy a dar este anticipo Porque los pastores vienen a ver por qué no se ha cerrado el ayudamiento Porque tengo el pie puesto ahí, lo tengo ahí Todos los días tengo que enfrentar esta carne maldita Para que crucificarla, para que no se cierre el cielo Todos los días le busco, le hablo, le hablo, le hablo, le hablo Así que Él no puede cerrar la puerta Porque le estoy hablando en el nombre de Jesús Le busco, le adoro, le canto No voy a dejar que se cierre la puerta Lo honro con mis ofrendas Y no vamos a dejar que se cierre esta puerta Por 23 años está abierta y no la voy a dejar cerrar No la voy a dejar cerrar Si hay alguien dice Señor ábreme los cielos Ábreme los cielos Si yo también voy a poner mi pie Para que no se cierre Venga ahora acá